Vengan, 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 que ya la cumbia va a empezar Vengan, 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 que ya la cumbia va a empezar De tambores y velas me agarro a la madrugada Se baila muy despacito de aquí para allá y de allá para acá Me reman con mi collera que está muy albidona Me reman con mi collera que está muy albidona